Se filtraron cosas nuevas y vamos a hablar sobre eso. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiFitTV y hay cosas que se filtraron nuevos como la nueva civilización, los nuevos comandantes etc. Y en un vídeo corto vamos a hablar sobre esas cosas y vamos comenzando con esto de aquí. Aquí lo veis, lo hacemos más grande para que lo veáis mejor. Y aquí hablan de la civilización. Esperad, lo pongo más en el centro. Así me gusta. Bueno, lo que están hablando aquí es sobre la nueva civilización que será como pone aquí Egipto, esas cosas que ya se está hablando. Bueno, no es algo nuevo, ya las están hablando de hace tiempo que van a traer una nueva civilización y están hablando que puede ser Egipto. Bueno, por lo que también aquí hablan son los egiptos que se llamaban, van a llamar Units Mariana y Élite Mariana. Luego lo que aquí también pone son los comandantes. Imfotep y Tutomose. No sé si lo he dicho bien, creo que no, suena fatal, pero bueno. Sabéis lo que estoy hablando. Y luego también aquí hay, por ejemplo, Torgi, Fafura, Wolf of Shadow, que pueden ser también comandantes que van a sacar. Y luego aquí también pone, por ejemplo, eso ya es algo que también se habló la semana pasada o en esa semana también, que es Hendry y Butika. O sea, Butika en Prime, ¿no? Como ya está Esquipión. Pues también, bueno, parece, o tiene toda la historia aquí, que va a ser Butika Prime, que también va a salir en los, pues en el siguiente, que serán los arqueros, ¿no? Y también estos que serán los comandantes de la civilización, como ya hicieron en su tiempo con los vikingos, ¿no? Con los vikingos, que también sacaron esos dos comandantes y uno legendario y uno épico. En plan, bueno, hay más informaciones, o bueno, no es información, es más una foto o una imagen, vamos a ponerlo aquí también. Quitamos la de atrás, que es ésta. Aquí, así, esto parece que es sin idioma árabe. Y aquí también está el logo de Rise of Kingdom. Si luego, a ver, se decían también en varios vídeos de YouTube que Lilith metió un strike a vídeos que hablaban sobre Butika, así que no sé si también va a ser strikeado este por Lilith, pero hablaban también de Butika Prime y del Hendry. Pues aquí hay una foto donde están los dos, creo que ese es Hendry. Puede ser. Pues hay aquí una foto, también se filtró con, pues, Butika Prime, que se supone, y el Hendry, que son los siguientes arqueros, probablemente. No sé, las informaciones, ya sabéis, puede ser o no. Bueno, luego, siguiente. Aquí veis a Tutankhamun. Aquí también, que también es egipcio. Así. Y nada, esto para mí parece un poco fake, porque si veis la foto, no sé yo si eso, bueno, para mí esto es que se la han metido aquí, pues bueno, puede ser que salga Tutankhamun, pero seguro que no va a aparecer como aparece aquí. Pero si sale, serían estos los, sus skills, sus habilidades, ¿no? Que sería el, pues, como Attila Takeda, o mejor dicho, Attila en caballería, pues sería Tutankhamun, sería típico, o sería casi igual que Attila en lo de caballería, ¿no? No sé si va a salir o no, a mí esto parece un poco fake, si veis aquí la imagen de Tutankhamun, a mí esto parece un poco fake, pero vamos a ver lo que va a pasar, no voy a hablar sobre sus habilidades, pero que, Lilith, las habilidades, aunque sea esto correcto, las pueden cambiar hasta que salga, así que no voy a gastar el tiempo vuestro y el mío, hablando sobre sus habilidades. Si os interesa, estas fotos o estas imágenes, las voy a subir a mi Discord, entrar a mi Discord y lo vais leyendo. Esto es todo por hoy, vídeo corto, informativo, para los que nos interesen, como ya dije, esas imágenes, lo voy a subir en mi Discord, lo podéis ver todo, y nada gente, gracias por ese apoyo, darle like, suscribiros, que es gratis, y hasta la próxima, adiós.